No sé, mi puta idea Apartamentos no son Ya Es que hay muchas, hay muchas habitaciones ¡Para, para, para! ¿Qué? 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 No lo vais a ir a ver Así con una sombra blanca, os lo juro Una, no sé, de un hombre, no sé Está temblando, tío Tía, estoy flipando Está temblando, de real, eh Tía ¿Bajamos o qué? A ver, voy yo primero, tío Aguanta tu rato Hola, ella Espérate, espérate, espérate Mira, mira, allí Mira, allí ¿Dónde? Allí, allí ¿A la derecha? No, la primera puerta, aquí Exi, cuidado, exi, cuidado Espérate, no, que puede que haya gente aquí viviendo, guau, eh ¿Me pongas? Allá, no Chicos Hostia, qué mal rollo da este pasillo, chaval Este es el ascensor Dios ¿Qué hacemos? ¿Sigamos recto? ¿Para allí? ¿Para dónde vamos? Tenemos que seguir las flechas, digo yo, ¿no? ¿O qué? Es que mirad, 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 mirad Os lo juro que... No sé Hostia, esto es enorme, eh Mira esto ¿Hola? ¿Qué me estás contando, tío? Oye, cállate, cállate Más flechas por ahí Esto es gigantesco No puedo, que no puedo, que no puedo No puedo, que no puedo No hay montón de flechas, eh ¿Qué? ¿Es eso tú? ¿El qué? ¿El qué? Espera dame, tío ¿Qué coño es esto? Una telaraña Una telaraña gigante de punta a punta Hostia es verdad Qué es esto mota, hay mota por tus lados Si tío Qué es esto? Oye, un mandala? Qué es esto? Hay un montón de hojas Un montón de pichas Esto parece para entretener a la gente, no? Para pintar Para niños Hostia, un orfanato igual es, eh? Qué es esto? Hay fotos de viejos por todos lados Qué dices, Jura? Qué mal rap, chaval A ver No, ya sé qué es No son orfanatos, es una residencia Ya ves, es que, ya ves Esto ya está entrando, te lo juro Es una puta residencia, tío Abandonada No me jodas Y como hemos llegado algo Chicos, no, no, no Qué es eso? Qué es eso de la pared? Qué es eso? Qué hay ahí? Dios, no No tío, no tío, no Oye, que yo no quiero seguir con esto Eh, pues venga, 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 venga Entraos? Mira Marc, Marc, mira Hola Aquí, aquí, aquí ¿Qué coño hay aquí? Mondi de inferno ¿Qué? ¿Qué es esto? Dios, ya ves 4, 2, 0, 3, 6, 6 1, 1, 4, 3 Eh, esto no tiene punto sentido, no, ya está Are you ready for the adventure? ¿Qué dices? No, chicos, chicos Gol 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 ¿Qué coño es esto? Ven, ven, ven Que no, tío Jura, tío Es una WIJ Tú, qué, qué hay Que no, que no, que no No llores, no llores No llores, no llores, no llores Ay, te flipas, madre Pero estamos muy mal, tío What the fuck? ¿Una puta WIJ aquí? ¿Hay una nota? ¿Nos vamos o qué? Yo, yo me iría, eh, no sé No me iría, de verdad Pero que ni de coña hago esto En poco al final, en poco al final de esto En poco al final de esto En poco al final En poco al final O sea, mirad cómo es eso, chicos Igual no se ve, pero mirad dónde estamos metidos, ¿vale? Y no hay salida Como, como venga un tío por detrás o algo Estamos muertos los cuatro ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pone aquí? ¡Eso no lo has sacado! ¡Oh! ¡Está mojado! ¿Está mojado? ¡Qué puto asco! ¿Pero dónde estaba eso? ¿Aquí? Tía tus manos ¿Te has manchado? WTF ¡Qué asco! ¿Qué pone? ¡Va al suelo! ¡Va al suelo! ¡Va al suelo! ¡Esto es sangre! ¿Quieres decir que es sangre? Hostia A ver, ¿qué pone? Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Oye, no son mal ¿Qué coño pone? ¿Qué coño pone? Oye, yo estoy... Salve 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 ¿Satanás? Salve, Satanás Eh, esto es algún loco de mierda que ha hecho... No, no, no No lo hagas, no lo hagas No lo hagas Eh... Que no lo sé, que a lo mejor es por algo ¿Esto es algún loco que ha hecho esto? Que no... Que haya hecho esto, se ha tomado demasiadas molestias Vamos a... Yo no... Yo no creo... ¿Esto qué es latín? ¿Esto sí, sí, sí? ¿No? Sí ¿Sabéis latín acaso para saber que es latín? Bueno... Yo he hecho... Escuchad... Eh... 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 ¿Habéis fijado? Estas letras... Que están aquí también... R... No me jodas... Ana, Laura, Mark y Rouget... Sí, 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 sí... Joder... Espera, espera, espera... No, eh... Y eso... Eso es raro también encima porque han puesto R de Rouget, normalmente de la gente... Ya, han puesto R de Rouget, sí... O sea, mi nombre real es Rouget, pero... Pero a ver, porque... Oye... Yo me estoy... Yo me estoy... Unas llaves o algo, eh... ¿Qué dices? Acabo de oír algo, te lo juro, que acabo de oír un sólido metálico... Chicos, si no abros, porque me está dando un respeto increíble... Mira esto... No, no, en serio estoy flipando con la carta... Reinos... ¿Qué? Glorios... Pero esto que son cánticos... Eh... Deja la carta, deja la carta, deja la carta... Eh, chicos, 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 ya está... No, es... Vámonos... ¡Pone Lucifer! ¡Oh! Que sí, que sí, mira... Creo... Ah, no, pone Lucifer... Eh, ¿habéis visto? Esto fuera de papel y de mierda... ¿Qué? Que pone... Si son nuestros nombres, pone aquí un tablero y pone play... Que sí, lo he visto antes, hombre... O sea, ¿qué quiere que juguemos a eso? Yo... Yo... Yo lo siento mucho, pero no pienso jugar a la Ouija, eh... Chicos, pero que hay una... Te lo juro... No, que... Hay una nota aquí también... Pero que... ¡Perdón, Tommy! Ya has tocado... Cuatro personas, cuatro esquinas, cuatro... Toca jugar... No, es una puta mierda... Una puta mierda... Una puta mierda... Esto ya se nos... Vámonos, vámonos... No son reales, no existen... O sea, que no rolléis... ¿Y si sí? No sé... Sí, pero es que... Que no tenemos nada cerca, eh... Todo lo que hemos caminado y todo... ¿Qué haces? Tío, cállese... No, a ver... Está claro que esto es para nosotros... O sea, está claro que el sitio es este... Porque pone nuestros nombres... Pone... Mierdas... Ya han preparado... Oye, viste ahora ya un montón con la carta... Y manchando también... Da igual, no pasa nada... Si no pasa nada... Si no pasa nada... Si no pasa nada... ¿Qué puta sangre? ¿Cómo que no pasa nada? ¿Tienes un corte o algo? No, no... No, es que como tengas un corte o algo... Te enferma eso, eh... A ver... Nómine... Dei... No sé qué pone aquí... No... Nostri... No... Satanás... Luciferi... Ehh... Xerci... Inferno... Yo no entiendo la letra... ¿Sí? Domini... Ajimas... ¿Ajimas? Domini... ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? No sé... Chicos... Yo no voy a hacer la puta guija... Os lo voy avisando ya, eh... Es que no la voy a hacer ni de coña... Ni de coña... ¿Y esto? ¿Qué coño? ¿Qué puto va a ser? ¿Qué puto va a ser? Pero... Cae un fumo abierto, eh... Sí, sí, sí... ¿Ahí no? Sí... Pero bueno... Chicos, de verdad... Si hay aquí alguien esperándonos o algo... Poca coña, tío... Hay... Hay montón de locos fuera, tío... Si nos ha llegado a alguien... ¿Por dónde coño salimos? Mira, mira, mira... Enfoca esto... ¿Qué es? Informe psicológico de ingreso... Hostia... Esto es de viejo... Hostia... ¿Qué me estás contando? Está en catalán... Sexo, edad... No... Estamos... En un puto psiquiátrico... O... Residencia... O lo que sea... Y... Y en el puto sótano encima... Y nos hemos encontrado... Estas flechas... Encontramos aquí... Una... Una huija... Espérate... Vamos a analizar esto, tío... No hay ventanas... Están tapeadas, ¿vale? Sin salida... Y sin luz... No tenemos nada... Ni salida... Ni luz... Yo esto me lo voy a guardar, eh... ¿Pero vas a guardar? Sí, quiero saber lo que pone, tío... Es que no es mal... Pero... Igualmente... ¿Qué coño quiere que juguemos? Pues no sé... Pero... A mí me da igual jugar a eso... Yo no creo en eso... El problema es que estamos... ¿No crees? Mira, eh... Podemos hacer una... Me preocupo más... Que estemos aquí... Encerrados a la mierda de la huija... Me preocupo más... Es que mira, no se ve nada, tío... Mira, yo haría una cosa... Probaría... ¿Vale? Es que yo creo que son estas cosas... Escucha, tú es la primera vez... Tú ya has hecho antes, ¿no? Yo he hecho huija... Y no ha pasado nunca nada... ¿O sí? En cámara no he hecho ninguna huija... En la que me haya pasado algo... Fuera de cámara he hecho alguna huija... Pero... Que creo que han sido amigos míos... O sea que no... Yo no creo en eso igualmente... Porque la última vez... Tampoco... Despedimos la huija... Como se suele decir... Y no... No pasa nada... Que a mí los sitios abandonados... No es por suportar... Pero es que no me metan en el mundo paranormal... Mira, mira, mira... La estrella de David... La estrella de David... ¿Qué? ¿Qué coño? Uy... Digo, a ver si hay algo... ¿Y qué hay la estrella de David? ¿Qué? Yo no sé qué es eso... La estrella de David... Es la estrella de David... La estrella de David... Es la estrella de David... Que no, que no, que no... O sea, joder... Yo la huija... No la pienso hacer, eh... Pues yo la voy a hacer... Le tengo demasiado respeto... A... A... A lo que no vemos... De verdad... Que nos tenemos que sentar... ¡Ah! ¡Hostia puta! Que no me había dado cuenta... No la había visto esto... Mira la pared... Sí hombre... Y yo... Y yo... De espaldas a todo eso... O sea... Enfoca allí... Mi nombre... Mi nombre está de espaldas allí... O sea... Nos tenemos que sentar según como pone esto... Y el mío de... Y el mío de espaldas... Sí... Al igual... Al igual... No, no, no... Mira... Yo la voy a ir a la mierda... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que decir? Chicos... ¿Qué? ¿En serio me estáis contando? Va... ¿La vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? Va... Que me quiero ir de aquí... Venga va... Va... Lo hacemos rápido... Lo hacemos rápido y ya está... Espera... Que saco... Aguanta... Mira... Si no pasa nada nos vamos y punto eh... Oye... Hasta ahí velas... Vamos a hacer una cosa... Hasta ahí velas... Si... Apagadas... Eso no sirve de nada... Chicos... Vamos a hacer una cosa... Llevo mi cámara... No... Con la luz... Vale... Vale... Así que grave lo que pase también... Desde este ángulo... Dejamos una cámara fija porque puede tener... Que no tocamos... Vamos a hacer esto... Vale... A ver... Apagados de interno... Fuera luces... ¿En serio? Sí, fuera luces... ¿En serio? Sí, sí, fuera luces... Así... Joder... Yo estoy... No sé... Esto no puede ni hablar... Vale... Entonces... Joder... Esto era... Ponerte los dedos... Todos... Joder... Vale... A ver... No sé cómo contar la cámara... Mientras... A ver... Sujeta tú la cámara un momento... Enfoca bien, ¿vale? Como amigos... Nos reunimos de corazón inocente... Espíritus aquí... Háganse presentes... Amigos unidos para invocar... Espíritus prestos a escuchar... Joder... ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien con nosotros? Nada... ¿No pasa nada? No... A ver... Que nos han llevado hasta aquí... Algo tiene que pasar... Algo tiene que pasar... Por cojones... Que no, que no... Que no va a pasar nada... ¿Cómo te llamas? Que encima no se puede mover el vaso... Es súper difícil... No se puede... Ya, es que... Al igual... Escuchad... Yo cogí ahí... Es que no... Es que no hay nada... Es que es falso esto... ¿Hay alguien aquí? Tío... Cuidado con las velas que... Ok... Si hay alguien... Que se manifieste... No... 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 No que si no... A ver si, cae alguien, vale Pero tenemos que volverlo a hacer ¿Nos podemos ir? Para, 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 para Me, 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 me A ver, a ver He visto algo levantándose Pero no se el que, eh Si, si, si Que coño Pero que ha sido Que ha sido No, es que no se ni donde Yo que, que no he visto perfectamente Se estaba levantando tío Una foto del papa No, no, no Tío que yo no, porque coño hemos hecho esto Yo me voy, yo me voy Eh, yo me voy, yo me voy Ya, yo me voy, ya Ana Levantate No, no ¿Habéis visto eso? Lo, lo he grabado, lo he grabado, lo he grabado No, no, vámonos, 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 vámonos Vámonos Espera, espera, no ¿Qué hay? Es una estrella ¿Qué pone? No pone nada ¿Qué pone? Corner Ya está The road ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿La esquina? El camino Me voy, me voy, me voy No, 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 no No, no, no No, no, no Yo llevo media hora intentando sacar esto tío Vale, ¿qué pone? Son números ¿Cómo que números? TBM 10600 Del 98 pone que es esto Eh, aquí pone un nombre, mira ¿Un nombre? Corner of road Back corner of road ¿Qué es eso tío? Todavía está Sentido No 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 Gracias por ver el video